este adorno es para pasar de primera a segunda o de primer grado a quinto grado como ustedes lo conozcan lo vamos a hacer en el tono de sol pero si ustedes lo quieren hacer en otro tono nada más cambian la misma figura al tono que quieran tocar estamos en primera sol y vamos a pasar a re de sol nos vamos a si, do, do sostenido, re, después tocamos fa sostenido, la luego dos veces aquí en do, dos veces en do sostenido y una vez en re acompañamos en la hasta la próxima